... Me he encontrado un país con poco pulso en términos nacionales... ...incluso con poco pulso en términos sociales... ...y yo creo que fruto de la experiencia de la izquierda independentista... ...las instituciones, el independentismo ha perdido pulso... ...yo creo que estamos en una fase de, digamos, de interregno... ...entre una especie de transición entre dos situaciones... ...una vieja que no acaba de desaparecer y una nueva que no acaba de nacer... ...y creo que para eso necesitamos que el independentismo de izquierdas... ...tome el pulso al país y plantee la iniciativa y la ofensiva política... ...en términos independentistas en el país. ...yo creo que las condiciones objetivas siguen existiendo en el país... ...pero creo que estamos en una sociedad, digamos, entre adormecida y entre expectante. Yo creo que eso, además de descolocar, frustra muchas expectativas... ...el problema es que yo he venido manifestando, incluso en las entrevistas que hacía desde la cárcel... ...creo que también en la que hice a la directa, que nosotros hemos estado alimentando... ...la expectativa de un proceso de paz que era inexistente... ...es decir, porque para que haya un proceso de paz se necesitan dos partes que tienen interés en la paz... ...y aquí solo hay una parte que ha tenido interés en hacer la paz. Si tu estrategia de liberación necesita de manera necesaria que el Estado diga sí... ...alguna estrategia de negociación, tú realmente no tienes estrategia. Yo creo que no hemos sabido interpretar desde el primer momento... ...uno, que la paz no era del interés del Estado... ...dos, que el Estado no tiene ningún interés ni en el desarme, ni en la disolución de ETA... ...ni en resolver el tema de los presos, porque con eso ellos consiguen mantenernos ligados al pasado... ...consiguen que tengamos encima unas hipotecas que nos impidan hacer el proceso que realmente queremos hacer... ...que es un poco el proceso que se ha hecho en Cataluña. Nosotros veníamos de un periodo largo de ilegalización... ...y de repente nos encontramos con el mayor poder institucional de la historia de la izquierda independentista... ...entonces había que hacer frente a eso, había que asumir ese reto, esa responsabilidad... ...y ahí un poco, pues todo eso nos ha pesado de manera determinante. Nosotros también en algún cierto sentido tenemos que desdramatizar las críticas y las diferencias y las diferencias. Claro, en una estrategia que por ejemplo en el tema de presos no ha dado resultados entre comillas... ...pues es normal que genere frustración, ¿por qué? Porque aunque en los papeles escribamos que estamos en una estrategia unilateral... ...en nuestras cabezas todavía sigue funcionando el tema bilateral... ...el planteamiento tiene que ser... ...si tú quieres construir un Estado independiente... ...empieza por construir una mente independiente... ...empieza por construir una cultura independiente... ...empieza a construir una estrategia independiente... ...porque si tu estrategia depende de que el Estado haga una cosa u otra... ...tú no tienes estrategia. Yo creo que había sectores en la sociedad vasca... ...que pensaban que desaparecía la lucha armada... ...ellos van a tener una disposición civilizada y razonable de las cosas... ...pues no, ellos siguen siendo los mismos y siguen aplicando las mismas políticas. Entonces yo creo que esa es parte de la pedagogía que hay que hacer. Puede haber varios factores, ¿no? Uno es el tema que antes decía de que nosotros hemos mantenido una agenda... ...mientras la sociedad planteaba otro tipo de agenda y otro tipo de prioridades... ...y quizás no hemos sabido entender eso. Yo creo que por ejemplo la Diputación de Guipuzca en materia social hemos hecho... ...no voy a decir grandes cosas, pero hemos planteado grandes avances... ...por ejemplo en el tema de la política fiscal... ...pero nos hemos equivocado en otro tipo de decisiones... ...por ejemplo el famoso tema de las basuras. Se ha hecho conocido mundialmente, o sea, solo hay problema de basuras en Guipuzcoa... ...a nivel planetario, porque claro, como está BH Bildu gobernando... ...pero sí que es cierto que yo creo que ahí cometimos un gran error. Y es, perdimos la oportunidad de debatir con la gente... ...un problema que no es el de las basuras, es que en términos ecológicos... ...este planeta se está haciendo insostenible por culpa de un capitalismo desbordado... ...porque tenemos niveles de consumismo a los que hay que poner freno... ...necesitamos reciclar y en vez de eso tratamos de evitar la construcción de la incineradora... ...planteando un modelo concreto de recogida de residuos. ¿Eso lo haces con la gente? Bueno, se puede hacer desde las instituciones. Quiero decir, que la izquierda tiene que aprender al menos, por lo menos es lo que yo plantea... ...al grupo de la izquierda europea, varias cosas. Uno, ganar las elecciones no es ganar el poder, primera cosa. Segundo, las instituciones tienen los márgenes que tienen... ...y los márgenes de las instituciones se ensanchan en la calle o no se ensanchan en las instituciones. Y tercero, las instituciones no pueden ser vanguardia del cambio. O sea, tú por mucho que tengas el boletín oficial y por mucho que haya lobbies... ...porque también existen lobbies en el movimiento popular... ...que frente a la no capacidad, digamos, de construir hegemonías en los valores en la sociedad... ...una vez que tú accedes al poder, lo que quieres es que utilices el boletín oficial para cambiar los valores... ...no se puede hacer. ¿Cómo construimos valores alternativos en la sociedad y cómo también desde las instituciones se contribuye a eso? Todo eso ha llevado, por ejemplo, a que haya una percepción de... ...de que hemos planteado las cosas con un cierto autoritarismo... ...que se ha hecho con una cierta verticalidad, que se han impuesto determinadas decisiones... ...y yo creo que eso es algo que ahora nos va a costar recuperar, aunque yo estoy convencido que poco a poco lo volveremos a recuperar. Incluimos en el error de pensar que una gran mayoría electoral ya suponía, digamos, la aceptación popular de nuestro programa. A E.H. Bildu se le premió, desde mi punto de vista, por una cosa y es porque cambió de estrategia y trajo la paz entre... ...la paz que estaba en nuestra mano, la del Estado, nosotros no la podemos poner y mantiene sus niveles de violencia en estos momentos. Entonces, yo creo que, yo siempre cito a Roosevelt, digo por no citar a otros porque si no me acusan de ser un peligroso bolchevique... ...entonces, citando a Roosevelt me imagino que se tranquilizarán. Cuando Roosevelt se reunía con los sindicatos en la Casa Blanca les decía, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes... ...ahora salgan ustedes a la calle y obliguenme a hacerlo porque yo si no no lo puedo hacer. Yo prefiero que los cambios, aunque sean más pequeños, prefiero cambios desde abajo que cambios más grandes desde arriba... ...porque los de arriba me los cambia una mayoría parlamentaria. Para mí los cambios de trabajo son revolucionarios, siempre, aunque sean pequeños pasitos. Yo le obligo después a la mayoría parlamentaria alternativa, que me puede sustituir en un momento determinado... ...a transitar por el mismo proceso que he transitado yo. Es decir, tú debates con la gente, tú planteas alternativas y luego la gente decide. La izquierda tiene una cosa que tiene que guardar, es su propia credibilidad. Si tú accedes al gobierno y no cumples el programa o las expectativas no se cumplen... ...la gente te va a abandonar y no te abandona para dos años, te abandona para un largo ciclo. Eso es lo que puede pasar pasado mañana en determinados países latinoamericanos, por ejemplo. O puede pasar en la Junta de Barça, como nos ha pasado nosotros en la Diputación de Guipúzco. Entonces lo que hay que tratar es, desde mi punto de vista, de ser lo más honesto posible. Y decir, mira, los límites de la situación son estos. Nosotros podemos llegar hasta aquí. Y me parece que hay una sola fórmula que puede permitirle a la izquierda no perder la credibilidad. Y es hacer las cosas con la gente. Que decida la gente. Esa es la democracia popular. La democracia popular consiste en que el pueblo decide. No en que el pueblo decide lo que tú quieres que decida. Para mí es fundamental el Frente Amplio. Yo recuerdo que cuando definíamos el Ríbatasuna, la transición, la definíamos como... La alianza de la pequeña burguesía con los trabajadores, sectores cristianos de base. Yo vengo de esa cultura. Igual es ya porque soy mayor. Pero al mismo tiempo que eso, yo creo que sí hace falta que haya referentes claros. Que sigan manteniendo posiciones muy claras, por ejemplo, en términos sociales. Entonces yo creo que no es incompatible una cosa con otra. Una cosa es mantener las posiciones firmes. Y otra es escaparte del pelotón. Porque como te escapas del pelotón y mires para atrás, que es lo que nos ha ocurrido a la izquierda durante unos años. Y veas que no hay nadie, tú puedes tener la posición más justa del mundo. Ya, pero no te sigue nadie. Yo necesito hacer mucha pedagogía. Necesito avanzar posiciones. Necesito cambiar los valores. Una vez que haga eso, podré empezar a dar pedales en esa dirección. Pero ahora nos conviene ser el principio de realidad. No para conformarte con la realidad que tienes. Es para transformarla. Pero sin salirte del pelotón. Porque salirte del pelotón es peligroso. El acceso de la izquierda independentista al poder, quieras que no, desactiva muchas cosas. Porque buena parte de esos sectores sociales entienden que ahora ya esto se hace del boletín oficial. Por ejemplo, una cosa que es la autonomía sindical, que es algo que ha reivindicado él a toda la vida en nuestro país. Pues es algo que se está empezando a entender ahora en la izquierda virtual. Es decir, que efectivamente los movimientos sindicales y los movimientos sociales tienen que tener capacidad de crítica con todo el mundo. Entonces, pero eso es algo también que nos cuesta hacer digerir entre nosotros, nos suscita muchos debates. Yo, pues he tenido la ocasión en la cárcel de leer mucho a autores anarquistas. No es que sea anarquista, pero he leído mucho a autores anarquistas y al final con el tiempo te das cuenta de que hay cosas en las que tienen mucha razón. Entonces lo que dices es, pues movimiento sindical con capacidad autónoma de crítica, por supuesto. Eso sí, lo que nosotros les pedimos es, y con compromiso con el cambio también. O sea, no solo vale crítica, también hay que comprometerse con el cambio. La actual situación me hace recordar un poco la de los años 30. Estamos en una situación bastante parecida, salvando todas las distancias, y no creo que ahora el fascismo se vaya a dar en los términos que se dio en los años 30 y 40, pero estamos en esa situación. Entonces, yo creo que una de las grandes dificultades de la izquierda es que no tiene posición clara. Y todo eso nos está llevando a una situación en la que a las puertas de Europa están gaseando a la gente. Están gaseando mujeres y niños todos los días, y no pasa nada. Yo siento vergüenza de pertenecer a esa Unión Europea, pero la izquierda tiene que marcar una posición clara, y tiene que ser contundente en eso. Como no seamos contundentes en eso, jugamos en su marco de valores, y su marco de valores nos ganan ellos. La derecha nos lleva ventaja sideral en los valores. O sea, en los últimos 40, 30 años, ellos han instalado determinadas cosas en la gente que son muy difíciles de cambiar. Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, la mitad de los inmigrantes son terroristas que van a poner bombas en nuestras ciudades, nos van a obligar a llevar el velo. Tenemos que saber instalar en los valores de la gente una cierta recuperación moral de la izquierda. Más allá de las políticas económicas, sociales, el valor moral, que es el que dice Pepe Mújica, la gente nace en el planeta para vivir feliz. Y eso que parece una simpleza es algo muy revolucionario. Entonces, la izquierda lo que tiene que procurar es que haya políticas que permitan serlo. Estaría bien que, por ejemplo, desde Cataluña y de Euskal Herria se fomentara un encuentro internacional a ese nivel. Y decir, no, nosotros hacemos una apelación al conjunto de la gente, al conjunto de la izquierda del mundo, a darle salida a eso. Eso para mí sería muy bonito. Hubo un momento en que la izquierda griega pensó que Europa se podía reformar democrática. Es un poco parecido a lo que piensan otros del Estado español. Es Europa se puede reformar de manera democrática. Y yo creo que con lo que se encontraron fue que... A ver, Europa es un proyecto de dominación que no está para democratizarse, está para lo que está. Ah, entonces ahí las reglas de juego son las que están. Sí que ha habido gente que ha planteado, con un cierto interés, que cambios de gobierno al Estado español, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, pueden servir de contrapeso. Yo creo que eso puede ser posible, pero vamos a ser serios. O sea, el peso de Portugal, Grecia, España y Irlanda, en el marco de la Unión Europea, pues es el que es. Entonces, bueno, digamos con una cierta seriedad, que esta Unión Europea es bastante difícil de democratizar, por no decir imposible. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer eso? Pues sí, generando contrapoder, y sobre todo, antes lo ligaba con la conciencia universal, lo ligaba con la conciencia no europea. Pero a mí me llamó la atención poderosamente en la cárcel, que mientras Grecia daba esa batalla, el resto desaparecimos del ring. Parecía que era una batalla entre Grecia y la Unión Europea. No, era una batalla de nosotras contra la Unión Europea, de todo el mundo. Y la pregunta que yo me hacía en la cárcel es, ¿y dónde están los sindicatos en Europa? ¿Y dónde está la izquierda, a ver, chale? ¿Y dónde está el sindicalismo europeo? Porque esas batallas o las damos en conjunto, o si no, no las vamos a ganar. Y de escala internacional. Lo que estoy planteando es, existen problemas ya que son de escala plana. O sea, el problema del cambio climático es un problema global. El problema de las políticas económicas es un problema global. Por lo tanto, necesita respuestas globales. Por lo tanto, ellos han globalizado la economía, han globalizado la transmisión de capitales, han globalizado sus políticas de mercado, y nosotros seguimos manteniéndonos aquí cada uno en nuestro choco. La gran virtud del proceso griego fue que hicieron un referéndum y lo ganaron. Posiblemente nosotros habríamos gestionado eso de otra manera, pero hay que darse cuenta de que el recorrido de las instituciones es el que es. La gran lección de Grecia es, no llegando al gobierno se accede al poder, no planteando la batalla solo en la mesa. Nosotros algo de eso sabemos, en la mesa de negociación, por muy inteligente que seas, por muy hábil que seas, no vas a ganar la batalla en la mesa, la batalla se gana en la calle. Y aunque tengas la calle a tu favor, si planteas la batalla solo desde un estado, no la vas a ganar. Entonces, eso exige que haya una estrategia global, por lo menos a nivel europeo. En relación a la necesidad de las personas refugiadas, sobre el bloqueo por parte del Estado español, a mí me agradaría conéixer la teva opinión sobre cómo quedaría en este tema, y particularmente cómo podríamos hacer desde Cataluña o desde el País Vasco. Y también me agradaría saber qué piensas o si piensas que la desobediencia tendría sentido. Yo creo que la desobediencia siempre tiene sentido, pero yo sé que, por ejemplo, en Cataluña se están manteniendo dinámicas, por ejemplo, municipales, de decir, yo estoy dispuesto a coger 5.000, yo estoy dispuesto a coger 3.000, eso en el País Vasco todavía no se ha hecho, pero creo que habría que hacerlo. Entonces, eso es para dejar bien claro que es el Estado español el que está bloqueando la salida de los refugiados, ¿no? Y que también afecta claramente a lo que es el problema de los derechos humanos y de la democracia en Europa. Es decir, si tú haces, por ejemplo, un discurso en términos muy ideológicos sobre Europa, pues igual la gente no te entiende o le parece que tú estás planteando alternativa, no sé qué. Si tú a la gente lo que le dices es, oiga, están gaseando gente, están gaseando gente ahí detrás de unas vallas, que están viniendo de unas guerras que las hemos montado nosotros, no nosotros, que las han montado ellos y ahora resulta que no tienen derecho a vivir en Europa. Entonces, esta Europa a mí no me gusta nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos recoger mantas y comida para llevársela. Podemos hacer otra cosa, es fletar un avión y si se puede, traernos a 200 a nuestro pueblo e instalarnos en esto. Quiere decir, no es tan fácil, porque seguramente eso necesita de muchas condiciones que probablemente todavía no tengamos esa logística para poderlo hacer. Por lo menos que nos vean indignados, porque si no esto pasa como si no pasara nada. Y sin embargo, ves a todas las élites haciendo discursos sobre los derechos humanos, protestan mi presencia allí porque yo necesito los derechos humanos y de ahí a 500 kilómetros a mil tienen la gente gaseada porque no les dejan entrar aquí, se las mandan a Turquía porque, claro, tienen tratos con Turquía y allí les molesta menos. Entonces, todo eso forma parte de lo que antes comentaba el real memoral de la izquierda. O sea, la izquierda en esos debates no puede ser condescendiente. O sea, los refugiados tienen derecho a vivir en Europa, sí o sí. Y no hay condiciones ni cupos, tienen derecho. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera ordenada? Bien, ese es el debate. Pero no cómo no lo hacemos y eso es lo que está pasando. Entonces, yo ahí sí considero que a nivel municipal, a nivel autonómico, se pueden tomar iniciativas. Arnaldo, la meva pregunta es, ¿quien paper penses que poden jugar els projectes vinculats a l'economia social i solidària en el nou model econòmic postcapitalista per al País Basc? Yo creo que las experiencias que representan valores alternativos son experiencias positivas que hay que potenciar. El capitalismo también nació así. El capitalismo no nació de forma unilateral en todo el planeta. Fueron pequeñas islas que fueron construyendo determinado tipo de economías. Entonces, todas las experiencias que puedan servir para, digamos, insertar en la sociedad valores nuevos, son experiencias que, desde mi punto de vista, son estratégicas. Desde lo pequeñito, también se cambian las cosas. Entonces, para mí, la batalla fundamental ahora mismo es ideológica. Es, todos los modelos de consumo, de producción, de relaciones humanas y tal, que sean alternativos a los que nos plantea el capitalismo, son modelos y dinámicas que hay que potenciar. ¿Por qué? Porque representa la nueva sociedad que queremos construir. Entonces, yo siempre he sido de la opinión de que el mayor tesoro que tenemos los militantes que queremos cambiar el mundo es nuestro ejemplo. Si tú con tu ejemplo no practicas lo que dices, es decir, tú no vas a convencer a nadie. Entonces, yo lo que digo es, todas esas experiencias apuntan en ese camino, yo las apoyo totalmente. Me gustaría que hicieras una lectura sobre el movimiento de la PAH, qué potencialidades crees que tiene y qué vinculación debería tener la izquierda-berchale con la PAH o con movimientos similares. A veces hacemos grandes discursos anticapitalistas y escribimos grandes obras anticapitalistas, pero hay cosas que se hacen, que para la gente son de sentido común, que son profundamente anticapitalistas. Entonces, tú, por ejemplo, con la dinámica de un tidesahucio, se estás poniendo, por un lado, en evidencia, la rapiña de los bancos. El capitalismo no tiene corazón. El capitalismo da lo mismo. Todas esas cosas que, quizás, si las decimos nosotros en un meeting, a la gente le entra por aquí, le sale por aquí, la gente las vive desde otro punto de vista y desde otra sensibilidad en determinados temas. Por ejemplo, en el tema de los desahucios. Entonces, tú estás planteando una dinámica que es muy popular, es una dinámica que en la gran mayoría de las sociedades, entiende como absolutamente justa, que es muy importante y que en el fondo es profundamente anticapitalista porque está poniendo encima de la mesa el tema de la propiedad privada. En los periodos de crisis, cuando la gente pierde certidumbres, necesita líderes. Eso se ha dado a lo largo de la historia. Yo creo que ahora estamos viendo un momento similar. Yo siempre trato de decir a la gente que, vamos a ver, los problemas de mi país no los resuelvo yo, ni una persona, ni dos, ni mil. O sea, eso es imposible. Yo podría aportar más o menos. Pero el liderazgo tiene que ser colectivo. Porque si los procesos de liberación, antes decía, si tú tienes una estrategia que pasa necesariamente por el sí de madre, tú no tienes estrategia. Si tú tienes solo una estrategia que depende de una persona, tú no tienes estrategia. Porque esa estrategia se acaba rápido. Y no voy a dar ideas. Pero sí entiendo que la gente a veces necesita referentes y necesita gente que encarne su proyecto. Entonces, que encarne los valores de su proyecto. Nuestras organizaciones, nuestros militantes, nuestras militantes tienen que encargar los valores de esa sociedad que quieres construir. También en la forma de funcionar, también en la hora de tomar decisiones. Los liderazgos carismáticos pueden valer para una fase, pero no valen para siempre. Y yo creo que la izquierda independentista, además, tiene que entrar en una fase de, no solo de liderazgo colectivo, sino también de recambio generacional, que ya nos estamos haciendo mayores y no vamos a estar toda la vida en esto.